Buenas, soy Kogaru y os traigo hoy el riego automático que hizo este aparato. Podemos programar tanto a 10, 20, 30, 40 días. Y aquí tenéis toda la instalación del riego. Podéis observar... El riego menzal riego. Sería por goteo. Según el tamaño del árbol pondremos dos o tres dispensadores de agua. Un saludo. No hay un saludo. Gracias.